Según el Estatuto de los Trabajadores, la ley que regula el mercado laboral en nuestro país, los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a estar representados, bien por delegados de personal, bien por un comité de empresa. La representación laboral tiene derecho a ser informada y consultada por cualquier cuestión que afecte al colectivo de trabajadores y trabajadoras, convirtiéndose así en garante de los derechos de las plantillas. Además, la ley otorga a estos representantes el papel de negociadores de las condiciones laborales de los y las trabajadoras y especifica que la comisión negociadora estará constituida por aquellos sindicatos que representen, como mínimo, a la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal, es decir, cuanto más mayoritario sea un sindicato, más importante será su papel en la negociación de los convenios colectivos. Los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena nos tenemos que organizar tal como se organizan las empresas en su ámbito, se organizan en patronales, y las empresas requieren una contraparte para poder articular la negociación colectiva, para poder negociar las condiciones de los trabajadores. Esa contraparte, esa estructura que permite que las empresas tengan alguien con quien negociar, somos los sindicatos. Los sindicatos en la negociación colectiva representan a todos los trabajadores y trabajadoras, estén o no estén afiliados. Entonces, ¿merece la pena afiliarse a un sindicato? El sindicato tiene la obligación y el derecho de abordar la negociación colectiva que sirve para todos los trabajadores del ámbito en el que se esté negociando. Eso lo deja bien claro la Constitución, es uno de los papeles fundamentales que tiene el sindicato. Ahora bien, eso es a nivel colectivo. Bajo esa negociación están amparados todos los trabajadores. Pero, a nivel individual, el sindicato no representa individualmente a todos los trabajadores. Quiere decir que si un trabajador tiene un problema, si no es afiliado, individualmente el sindicato no le va a representar. Pero el sindicato individualmente representa tan solo a los afiliados. En asesoría, en acompañarle a alguna reunión conflictiva, en estar con él ante un despido, en presentar demandas, etcétera. Eso solo es a los afiliados. Lo cierto es que sin afiliación no podrían existir los sindicatos y sin estos los empresarios no tendrían contraparte y los y las trabajadoras no tendrían quien les representase en la negociación colectiva. Los afiliados para el sindicato son la base que lo componen. Los afiliados eligen los órganos de dirección, que son los grupos de personas que van a dirigir el sindicato. Y los afiliados son los que aportan, los que aportamos con las cuotas, la economía suficiente para que el sindicato pueda subsistir, pueda pagar abogados, pueda pagar locales en los que trabajar, etcétera, etcétera. Y actividad, pueda hacer visitas a los centros de trabajo para ver a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, los afiliados son fundamentales para el sindicato. Primero, la base para elegir los órganos de dirección, la base para decidir qué es lo que se negocia, en qué ámbitos, porque también se decide a través de los congresos en ese ámbito y es la base sobre la que tenemos una sostenibilidad económica para poder desarrollar la labor de los sindicatos. Comisiones Obreras es el sindicato mayoritario en nuestro país, el que más afiliados y representantes tiene en prácticamente todos los sectores productivos españoles, pero ¿qué le diferencia del resto? ¿Por qué sus afiliados y afiliadas decidieron ser parte de este sindicato? Principalmente porque es la plataforma existente para defender los intereses de los trabajadores. Entonces, entendí que cuantos más seamos, más fuerza tendremos. Entonces, es importante el apoyo nuestro con la afiliación a los sindicatos. Uno solo en su empresa no puede defenderse por sí mismo. Sin embargo, con el sindicato, entre todos, pues sí que podemos tener más fuerza. Dependiendo de la afiliación que tengan los sindicatos, pues mejores resultados tendrán en las negociaciones. Mis padres lo primero que me dijeron fue, en el momento que empieces a trabajar, debes afiliarte a un sindicato para estar protegida. Y para mí es un deber y una necesidad. El deber de estar todos los trabajadores unidos, trabajadores y trabajadoras. La unión hace la fuerza. Y la necesidad, en el momento de que tengas un problema, que los tenemos todos, a lo largo de nuestra vida laboral, tenemos problemas de todo tipo. El estar respaldada por los trabajadores y por los trabajadores y por un sindicato. Y un sindicato, si puede ser, mayoritario. Y que es afín también a mis ideas políticas. Hombre, principalmente por convicción y además por elección. También porque yo misma me di cuenta de cuál era el sindicato mayoritario, cuál es el que tenía mayor fuerza, cuál es el que estaba también representado principalmente en mi empresa. Y cómo funcionaba cada uno de ellos. Entonces, creo que además elegí bien. Beneficios, muchos. Es decir, en el momento que tú tienes un problema, tú vas a los delegados de tu empresa, consultas, apoyo de todo tipo. Ellos siempre han estado ahí. Y luego pues tienes otras historias como puede ser descuentos en el parque acuático, en el zoológico, incluso vacaciones. Por tener, tienes muchas ventajas, más que inconvenientes. Inconvenientes es que cada seis meses, con los sueldos que tenemos, pues hay que pagar. Pero quitando eso, no me arrepiento y siempre que pueda y que esté trabajando, estaré afiliada y por supuesto a comisiones obreras. Realmente un sindicato es necesario para defender los derechos de los trabajadores. Los trabajadores, al fin y al cabo, somos prácticamente el 100% de la población. Entonces, el que cree que no sirve para nada es porque es una persona muy conformista, que le da igual por dónde le vengan los palos y además es muy fácil que le digan, es muy fácil el papel de siempre quejarse y nunca hacer nada y echarle la culpa a los demás. Una gota se pierde. Muchas hacen un charco, hacen un lago, hacen un mar. Por lo tanto, eso es imprescindible. Entonces, la unión, la unión hace la fuerza y creo que deben de estar afiliados porque, claro, la afiliación, cuando tienes el problema, hay veces que es tarde. O sea, tiene que ser antes. Antes para poder encauzar tus necesidades, para entender también lo que es un sindicato, para saber cuáles son tus derechos, que en muchas ocasiones los trabajadores no lo saben. ¿Por qué? Porque no están afiliados, porque realmente no se preocupan de ello. Y creo que deben de hacerlo en el momento que entrar en una empresa a trabajar. Tienen que saber cuáles son sus derechos sin obligar sus obligaciones, pero ante todos los derechos. Y eso te lo puede dar un sindicato. Me gustaría dar un mensaje a todos los trabajadores y trabajadoras de que no tengan ningún problema en afiliarse a un sindicato. Porque los trabajadores tienen que estar ahí representados. Y cuantos más seamos, mayor representación tenemos. Y punto. Y no hay más historia. Las patronales necesitan contrapartes fuertes. Y por supuesto, qué mejor sindicato que comisiones obreras. Y por supuesto, las puesta. Gracias. Muchas gracias.